La escuela de las cinchillas estaba muy, pero muy sucia. Me cansé de tanta mugre. Niños, debemos pintar las murallas. Sería genial, ya no queda espacio para rayar. Pero ahora que recuerdo, no hay dinero para pintura. ¿Qué hacemos? No se desespere. Entre todos podríamos vender castañas y con esa plata comprar la pintura. ¡Ay, yo ayudo! Bah, iluso. Se demorarán un siglo en juntar la plata. ¿Tienes una idea mejor? Sí, pero todavía no se me ocurre. Entonces, a vender castañas. Bah. ¡Muchas gracias! ¡No olvide su boleta! Gracias a usted. Tengo miedo, tengo miedo. ¡Castañas! 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 ¡Cachuyo! Cada uno de nosotros colaboró con 10 castañas. ¿Vos nos vas a ayudar? Ni loco. Eso es mucho esfuerzo. Ya verán, conseguiré la pintura tan fácilmente que nadie podrá creerlo. ¡Castañas! ¡Castañas! Disculpe, madame, tiene 30 tarros de pintura que me regale. Sí. Esto sí que fue fácil, ni yo puedo creerlo. No tan rápido, niño. Primero dime, ¿conoces tintillas con un pelaje más limpio que el tuyo? ¡Oh, sí! ¡Todos mis ridículos compañeros se bañan y se peinan! ¿Por qué? Porque quiero un abrigo. ¿Qué? ¡Oh! ¡Que me encantaría abrigar a todos tus amigos! ¡A cambio te regalaré toda la pintura que quieras! ¡Excelente! ¡Voy y vuelvo! ¡Y la vieja loca nos regalará sus tarros de pintura! ¡Pero qué sospechoso! ¡Haz lo que quieras, envidioso! ¡Acompáñenme, chinchillas! ¡Algo me dice que habrá problemas! ¡Esto es un trabajo para... ¡Livo la chinchilla! ¡Esto es cada vez más sospechoso! ¡Oh, las suaves criaturas! ¡Pasen! ¡Adentro tengo bebidas para todos! ¡Pasen, pasen! ¡Pero, chanchullo, ¿qué esperas? ¡Pero tengo que cuidar la pintura! ¡Es solo un ratito! ¡Nadie se la va a robar! ¡Ah, tienes razón! ¡Permiso! ¡Pero, ¿por qué cerró la reja? ¡Porque soy mala! ¡Y todo esto era una trampa para hacer abrigos con ustedes! ¡Y ahora, a despellejar mis valiosas chinchillas! ¡Pero nos va a doler! ¡Somos una especie en extinción! ¿Y a mí qué? ¡Oh, no! ¡Estas pinturas me dan una idea! ¡No se ríe tanto, vieja maléfica! ¡Siento ser esto, amigos! ¡Pero es la única manera de salvarlos! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¿Qué has hecho? ¡Ahora sus pieles no sirven! ¡Ya no podré hacer mi abrigo! ¡Oh, oh, oh! ¡Ah, ah, ah! ¡Y ahora, amigos! ¡Les propongo ir a pintar la sala con la pintura que tienen en las pieles! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, 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 sí! Todas las especies merecen respeto No esperes que se extingan para hacer lo correcto Chinchillas y leones, batracios y chincoles Comparten el planeta con árboles y flores Quérelos, cuídalos, bésalos, ámalos